FANTASIA 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 A través de los años, a través de los años, a través de los años. Hemos revolucionado con el cambio de la música grabada, siempre con el gusto y el estilo 100% sonidero México. Ahora te proyectamos el cambio musical con el sonido del presente. Desde los controles, Charly te proyecta la nueva evolución del sonido fantasía. Con todos los ritmos de la nueva década. Porque siempre pensamos en ti, el gran bailador, con el ritmo de la cumbia. La bachata La salsa El merengue La música mexicana Y la música 100% joven Esto y más te proyecta Te proyecta El sonido del presente, del pasado y del futuro Esto es luz y sonido FANTASIA SONIDO FANTASIA SONIDO FANTASIA SONIDO FANTASIA SONIDO FANTASIA Directo de Saturday Night, Nueva York Ha llegado para imponer su ritmo y sabor Con el sistema de audio Electro Boy Sound System SONIDO FANTASIA SONIDO FANTASIA SONIDO FANTASIA El fantasía móvil está listo para proyectarte en cada evento el mejor de los servicios Y más que un trabajo para nosotros es un gusto, proyectarte lo mejor de la música grabada Esto es el estilo inconfundible Que te proyecta DJ Charly desde la cabina de sonido, SONIDO FANTASIA Porque hay muchos sonidos, pero como nosotros solo hay uno Esto es el poder y la diversión que te proyecta FANTASIA El, 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 el sonido que ha llegado para quedarse Esto es el sabrosito de la cumbia Sonido fantasía FANTASIA 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 ¡Bienvenidos! FANTASIA 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 Gracias.